La naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural. Universo físico, mundo material o universo material. El término naturaleza hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general. Por lo general no incluye los objetos artificiales de la intervención humana, a menos que se le califique de manera que haga referencia a ello. Por ejemplo, con expresiones como naturaleza humana o la totalidad de la naturaleza. Por favor, llevaré a mi hermano en un hospital, traeré a sus comandantes, volaré sus caminos, llevaré una bomba hasta su campamento si me lo ordena. ¡Haré lo que sea! Esta noche, la mayoría de las personas serán bienvenidas con perros saltando y con niños alegres. Preguntarán sobre sus días y se quedarán dormidos. Las estrellas saldrán de los lugares donde se esconden y una de esas luces será más fuerte que la otra. Y será mi guía y consejera. Esa mochila se hace pesada, pero sigue creciendo. Su sofá, la cama, la televisión por cable, todo eso. Metan su auto, su casa, ya sea con estudio o solo un apartamento de dos ambientes. Quiero que metan todo eso en la mochila. Ahora intenten caminar. Es difícil, ¿no? Eso es lo que hacemos diariamente. Nos cargamos de tanto peso hasta que no nos podemos mover. Y no se equivoquen. Moverse es vivir.